Este es el grupo Como la goza, el rey de reyes, el infamoso Smiley, la dinastía, Banco Ramales y los infamosos del barrio Y en Brooklyn, el regreso del famoso Lalo y la dinastía Vázquez Cosela Y esto es Bum Bia 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 Sabor Y en Nueva Jersey Eric, el fantasma noventa y uno Goza Goza Y se soltó el sabor con producciones Roy Dimas y su chinita hasta el estado de México Bailen Y se soltó el sabor con producciones Roy Dima Y se soltó el sabor con producciones Roy Dima Gracias.